Música Hoy nos hemos acercado al municipio de Varello para asomarnos al mar Cantábrico. El Cabo de Ajo es el extremo setentrional de Cantabria, o lo que es lo mismo, la parte terrestre de nuestra comunidad con mayor penetración en el mar. Música En este espacio marítimo terrestre sobresale un puente natural conocido como la Ojerada. En este punto se encuentra el mejor sitio de Cantabria para avistamiento de aves marinas y cetáceos. Música Esto es debido a la cercanía de una gran fosa bisal donde se concentran grandes bancos de peces, alimento indispensable para ballenas, delfines y numerosas especies de aves marinas en paso migratorio. Música Para disfrutar este espectáculo hacen falta unos buenos prismáticos, en el mejor de los casos un telescopio terrestre. Y por supuesto mucha paciencia. Música Música Y seguimos, porque la vida es un viaje. Música Y seguimos, porque la vida es un viaje.